Buen domingo, ¿viste que se dice que los éxitos se disfrutan y de los fracasos se aprende? ¿Qué pasa, como en este caso, en que un éxito es un fracaso? Le fue tan bien que se derrumbó, le fue tan bien que terminó demostrando lo difícil que es el crecimiento en un país que tira para abajo. Le fue tan bien, tan bien, que levantó todas las codicias, todas las ambiciones. Hubo un momento, hubo un momento en que estaba en cada casa, en cada desayuno, en cada almuerzo, en cada merienda, en cada cena, en cada televisor. Hubo un momento en que su crecimiento imparable auguraba algo así como la conquista del mundo. Pero ese sueño terminó. Con fraude, con mentiras, con aprietes, con robo, con inoperancia, con muerte. Y hay responsables. Te los voy a nombrar. De eso hablo hoy. De una historia de mala leche. Un hombre solo es solo el comienzo para que algo se empiece a concretar. Pero siempre hace falta que en su mano otras se sumen y que juntas trabajen y que juntas formen cientos de manos. Que se prestan ayuda y crecen y crecen y crecen y nada las detienen. Se toman y aumentan y llaman a otros miles de brazos con una misma idea. Que avanza, que avanza, trabajando con fe y esperanza, con fuerza y con coraje, siempre hacia adelante, siempre con nuevos brazos. Unidos sí. Sancor, la gran empresa láctea argentina Todo en el comienzo fue un manojo de muy buenas intenciones Era el 17 de septiembre del año 1938 Y 16 cooperativas de Córdoba y de Santa Fe Se unieron en la localidad de Sunchales para formar Sancor Serían los dueños de su propio destino Impulsarían como nunca la actividad láctea en el país Trabajarían en una escala que les iba a permitir soñar en grande Crearían un trabajo genuino Conseguirían así superar el mal del desarraigo en el campo argentino La historia no podía empezar mejor En 1940 en Sunchales se abrió la primera fábrica de manteca Y desde ahí ya no paró Se sumó el dulce de leche, la leche pasteurizada En los 50 le iba tan bien Crecimiento lo llevó a abrir una oficina de New York Y en los 70 vinieron los yogures y los postres En el 86 la aventura continental Se abre en San Pablo la Sancor do Brasil En 1995 la cooperativa, ya la más grande de Latinoamérica Invirtió 240 millones de dólares para modernizar su estructura Crecer parecía una travesura de nunca acabar Siempre, mientras crecemos Jugamos un juego que ya sabemos Es fácil, es muy divertido Crecer es un juego tan entretenido Leche pasteurizada Sancor Leche pasteurizada Sancor alimenta la travesura de crecimiento Esto fue tan grande, tan grande Que a comienzos del 2000 llegaron a procesar en un día 6 millones de litros de leche Para entender la magnitud de este dato Digamos que hoy, casi un cuarto de siglo después Entre las dos empresas más grandes del sector La Serenísima y La Paulina Procesan casi 3 millones de litros cada una Bueno, Sancor llegó a hacerlo solita hace más de 20 años Eso fue una excepción, los 6 millones Pero la producción estuvo estabilizada durante 15 años En 4 millones y medio de litros diarios de leche Ahora bien ¿Había una estructura como para sostener semejante gigante? ¿Había una organización empresarial? ¿Una dirección profesional? ¿Un ajustado esquema de crecimiento? Sancor pagó el precio de ser una cooperativa Que era de todos y que era de nadie Crecieron burocráticamente Gerencias, asesorías, consejos directivos Ahí donde otras empresas, por ejemplo Más organizadas Mandaban a un congreso a un representante Sancor mandaba 10 El negocio tomó una dimensión monstruosa Las decisiones más prácticas tardaban en ser implementadas Al mismo tiempo Los tambos se tecnificaban La competencia reducía costos La producción lechera cambió Y Sancor se movía tan lentamente Que terminó cayendo En el 2006 Todas las voces nacionalistas se alarmaron Sacrilegio El grupo adecuado de George Soros Se juntaría con la cooperativa Para sañar lo que ya se veía como una catástrofe en Ciernes Soros se haría cargo de la deuda A cambio del 62% del capital de la nueva Sancor Eran tiempos de patria grande Nacionalismo brilloso Sancor no podía pasar a manos de un agente del recontramal Del imperialismo y coso Entonces, ¿quién apareció? La Liga de los Amigos de Siempre de Néstor El grupo Peterson Los Eskenazi Ahora investigados porque hay sospechas De que junto con CFK le vendieron las acciones de YPF Al fondo Berford Por el que ahora hay que pagar 16.000 millones de dólares Hugo Sigman En su momento imputado por el tema vacunas Uno de los tipos más oscuros y blindados del país Sus millones en investigaciones científicas Revistas y películas Tienen callado a todo el mundo Periodistas, científicos, artistas, funcionarios Nadie habla de Hugo Sigman Y Eduardo Eunequian El amigo que siempre está Sin embargo, no fueron los tres Chifladoska Quienes salvaron a la empresa Fue el otro amigo El amigo venezolano Con pompa y circunstancias Se anuncia el 12 de diciembre de 2006 El marco del convenio Por el cual el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela Financiaría a Sancor Con 80 millones de dólares A cambio de 15 años De 3.000 toneladas anuales de leche en polvo Página 12 estaba exultante No tanto como la embajadora de Venezuela Alicia Castro, pero casi Así, mientras almorzaban Dios lo tenga en su santa gloria y no lo suelte Hugo Chávez y Néstor Kirchner Interrumpieron un almuerzo en Olivos Para saludar a más de mil afiliados de Atilra Que lo esperaban para agradecerle Con todo el folclore de la patria grande El rescate de Sancor y todo eso Atilra El sindicato que une a los lecheros Desde la televisión de Sunchales Le explicaban al comandante Que cosa era Sunchales Presidente Chávez Para Sunchales Para Sunchales ¿Qué es lo Sunchales? ¿Qué homo? ¿Qué es eso? ¿Dónde está Sancor? Casa central de Sancor Ah Esperábamos su visita en algún momento Bueno, ya iremos por allá algún día Disculpe, presidente ¿Habló con Kirchner acerca de Sancor? No solo con Kirchner Hablé con un grupo grande De trabajadores de Sancor De la cooperativa Tengo la gorra amarilla por ahí Que me la hicieron Mira ¿Qué tal la gorra? Fíjate Ahí estaban Vinieron de varias partes del país Hablamos un rato ahí Con el presidente Con la senadora Kirchner La primera dama Hablamos, hablamos ¿El gobierno venezolano Va a tener un veedor Dentro de la cooperativa Sancor? Yo al respecto de cosas técnicas Y puntuales No te voy a opinar Solo te voy a decir Lo que hablé con los trabajadores Y con sus líderes Que estamos muy felices De haber hecho este acuerdo Y de ayudar De nuestra modestia Pero con mucho, mucho afecto Y esperamos que con eficiencia A levantar Sancor Que es patrimonio argentino Patrimonio del pueblo argentino De cuantas generaciones De lecheros y de lecheras Que estuvo a punto de perderse Y luego también agradecer El esfuerzo que ellos ya empezaron a hacer Para transferirnos tecnología Y para que Venezuela Se levante la cultura lechera También y la producción lechera Es lo más importante para mí No, seguro ¿En qué momento nace su interés Por Sancor? ¿En qué momento dice Sancor es una buena opción Los voy a ayudar? Desde el primer momento En que supe Que eran como son Una cooperativa Además de alcance nacional Que tienen no sé cuánto 50 años Algo así o más Claro 68 años Cuando mi ministra De industria y comercio De industria y comercio Me lo planteó Pedí más información Leí sobre Sancor Y me gustó Sancor Y mandamos una delegación Y comenzamos a trabajar Por último ¿Le preocupa la visita de Bush A Uruguay? No, para nada Para nada Yo creo que El imperio está derrotado Y por más intentos que hagan Por rehacer Su esquema imperialista De dominación Fracasaron Se levantan los pueblos libres No solo Leche en polvo Le íbamos a dar a Venezuela También conocimiento Y tecnología A través del INTI Pero lo principal Es que el honor nacional Y el cooperativismo Quedarían salvados De la garra Del malífico George Soros Ahí comenzó Un romance Entre Venezuela y Sancor O mejor Entre Chávez y los Kirchner Que se reafirmó En marzo del 2008 Con el viaje de CFK A Caracas Todo Bajo el esquema original De Julio Vido La leche Que en el mercado interno Se vendía con precio Congelado por el Estado En Venezuela Se le vendía Con sobreprecios Exorbitantes Superiores al 50% Pero además El cobro De esas exportaciones No era de manera directa Acá tenés la leche Acá tenés la plata No Era a través del fideicomiso Néstor Kirchner Albitrariamente Manejado dentro Del programa Petróleo Por alimentos Por una simpática Rufla De funcionarios Kirchneristas Y bolivianos Que podía Malir Sal Acá Hasta acá Una historia Más o menos Como cualquiera Un poco de corrupción Bueno Es hora de que comience A complicarse Es momento De que aparezca Uno de los personajes Principales De esta historia De Mara Leche Con ustedes Eletín Ponce Hablemos de este señor Pero primero Encontrémoslo Puede estar acá En las Cataratas de Niágara O en el Museo del Luber O en el Muro de Berlín O en Copacabana O en Venecia O a camello En Marruecos O en los Alpes Suizos O en Madrid O en Sydney O en el Mundial de Sudáfrica O en las playas De Santo Domingo O en San Francisco California O en Cuba O en el Mundial de Brasil O en las pirámides Acá está ¿Cómo sabemos Que Héctor Etín Ponce Anduvo por todos Esos lugares? Porque así lo mostró En un número de auto homenaje En la revista Nuestra Voz Del año 2014 Lamentablemente La humildad De Etín No permitió Que la revista Fuera digitalizada Especialmente Después del escándalo Que se armó Cuando los medios nacionales Se preguntaron ¿Cómo hizo Para estar en todos Esos lugares Un sindicalista? ¿Cómo hizo Y Valentín Fue claro No tengo nada Hace 22 años Ganó la conducción Del gremio De Atilra Con más del 90% De los votos Hoy Ganarle una elección Es imposible Por las estrictas normas Del estatuto Que lo favorecen Sin problemas Pero ¿Qué sindicalista argentino Es sindicalista argentino Si en su entorno No hay al menos Un muerto? Para entendernos Hablemos de colores Están los amarillos Los de La conducción nacional De Atilra O sea Los de Etín Ponce Y están los verdes Los de la conducción De la sección Rosario De Atilra Apoyados por la CTA El jueves 27 de noviembre De 2008 Los amarillos nacionales De Etín Ponce Llegan hasta el centro De distribución De Sancor En Rosario Entran Apalean A los delegados Verdes Locales Y todos contentos Bueno Todos no Los verdes no Los rumores Se fueron confirmando Y todos sabían Que En Rosario Sabían que El miércoles 3 de diciembre O sea La semana siguiente Vendrían amarillos De todas partes De Sunchales De Córdoba De Entre Ríos De Santa Fe Decían que venían A hacer una asamblea En Rosario Pero en Rosario Los verdes Tenían otra impresión Venían directamente A copar El sindicato Y eliminara la posición Más seria Que tenía Etín Las cercanías De la terminal De Rosario Y el patio De la madera En la ciudad Se convirtieron En un campo De batalla Zona liberada Por la policía Por la policía Que dejó de ser Con su habitual Mirada impávida Por un lado Atilra Nacional Dirigida por El Etín Con 500 trabajadores Con sus gorritas Y remeras amarillas Por el otro 200 trabajadores De la sección Rosario De Atilra Junto con gente De la CTA Paso esto Se jode Se jode Unida De los trabajadores De la boca Se jode Se jode Unida Resultado Un muerto De los amarillos Héctor del Valle Cornejo 53 años Tesorero De la filial Córdoba De Atilra También claro Hubo varios heridos Vino la investigación Policial Requisas Armas encontradas En la sede local De Atilra Pero Todo quedó en nada Aunque Las fotos Lo muestran En el medio De jaleo El Etín Salió ileso Aquí no ha pasado nada No se manchó Claro que el país De 2007 Cambiaría radicalmente En el 2008 Porque esto es Argentina La 125 Pondría en pie de guerra Lo que demasiado Básicamente Se conoce Como el campo Entre el poder político K Al que ya había acompañado En el opaco Fidelcomiso Con Venezuela Y los trabajadores Del campo Y pequeños productores ¿De qué lado Se pondría El Etín Ponce? Coherentemente Siempre en el mismo El propio Tiempo Y piste como pocos Hace el Etín Algunas notas Contra el gobierno Nacional Pero No se preocupen Solo una manera De posicionarse Algo así como Mirá que si quiero No te apoyo Poco después Consiguió del gobierno De CFK Una prerrogativa Única El aporte solidario, ponerle solidario a todo. Esto es, que además del salario, las cargas sociales y sindicales, que cada empresa paga por cada trabajador, debía entregar en 2009 3.500 pesos por empleado al sindicato. Al sindicato. Esto empoderó a Aletín Ponce como a nadie con una contrapartida. Condenó a las empresas, en especial a las pymes, con una condena que para muchos fue fatal. Además de, por supuesto, de subir el precio de la leche, porque de algún lado tenía que salir la plata. Recién en el 2017, bajo el gobierno de Mauricio Macri, se pudo recortar 1.800 pesos, a 1.800 pesos, y las pymes consiguieron reducir ese monto a la mitad, o sea, a 900, que hoy sigue cobrando el sindicato. Así, Atilra, de la mano de Aletín, consigue un doble aporte. Pero hay más. Además, la pandemia fue una oportunidad maravillosa para cualquier truante se precie. Así fue que Aletín le dijo al gobierno, nos fundimos, hagan algo. Y el gobierno de la pareja de Fabiola no lo dudó. De ahí en más, en cada paritaria de Atilra, antes de seguir, hay que decir algo sobre las paritarias de Atilra. Las paritarias de Atilra siempre tienen un componente extorsivo. Vienen y bloquean las plantas antes de acordar. Si fuesen cuadernos, lápices, tornillos, no sería tan grave. Pero la leche es un bien perecedero. Si no arreglas rápido, la tenés que tirar. O sea, la negociación siempre está corriendo al límite de tiempo, porque la leche se pudre. Igual, Atilra es tan comprensiva que dice, yo no te bloqueo, pero no te trabajo. No te trabajo. Que venga un directivo y descargue la leche. Un directivo. Descargar la leche de todos los camiones. Sigo. ¿Qué pasa en las paritarias de Atilra desde el 2020? Como en muchos sindicatos, hay un bono para cada trabajador por lo que se ha perdido en los meses, por inflación, etc. Pero además, hay un bono directo para el sindicato. O sea, por cada trabajador, las empresas pagan salarios, cargas sociales, cargas sindicales, el aporte solidario que va al sindicato, y el bono que también va al sindicato. Pero hay más, porque con el letín siempre hay más. Esto que estás viendo es la parte del convenio del 2020. No sé si lo llegas a saber. Ahí dice clarito. Para cada empleado, Atilra consigue un bono de 12.000 pesos. Pero para el propio Atilra, consigue un bono de 16.000 pesos. Sí, claro, tarde o temprano, esto en broma a las empresas, y a los consumidores, porque de algún lado tiene que salir la plata. Pero ¿entendés? Además del aporte solidario, que no existe, pero hay que pagarlo, de 3.500 pesos, Atilra consigue que le paguen un bono cada vez que hay una paritaria. Volvamos un poquito para atrás. La trompeta perfecta se deserta en 2016 otra vez. Mala gestión interna, deuda impagable de Venezuela, bajaron el precio del petróleo, Venezuela no tiene cómo pagar la leche que ya recibió, no hay ni cómo pagar la materia prima. Resultado, a comienzos del 17, paralización de Sancor. De ese virtual cierre, Salt salió a duras penas. Comenzó la tupacamarización de la empresa, que fue desmembrada en pedacitos. Hubo planes de venta, arreglos, un permanente empujar para adelante. De los 5.100 empleados, quedaron 1.750. Aunque muchos de ellos con jornadas reducidas. De ser la empresa número uno, pasó a ser la empresa número doce. Se desvinculó de la producción de yogures, franes, postres, de plantas en diversas localidades. Sancor se fue apagando. Hubo un acuerdo extrajudicial, con los tamberos, los proveedores, de una deuda impositiva que nunca se supo bien. Siempre fue un misterio, entre 1.200 y 1.800 millones de pesos. Hubo empresas extranjeras que quisieron comprar Sancor, como Fronterra, un gigante de Nueva Zelanda, pero ante el abismo de números, prefirieron irse silbando bajito. Lo mismo ocurrió con Adecuagro, ya sin el logro de Soros. Llegó, miró, se fue, compró unos pedacitos, pero no se hizo cargo de la empresa. Lo más importante es que, mientras más se achicaba la empresa, más se exigía a Tilra y más poder iba alborando. ¿Qué hace Etín? Ponce con tanto dinero. Literatura. Sí, literalmente. En mayo del 22, Etín presentó desde el alma relatos y aforismos del pago chico a la aldea global. Hermoso libro de la editorial Octubre, la editorial del imperio mediático de otro sindicalista exitoso con empleados y empresas pobres, como es Víctor Santamaría, el jefe de los porteros, el dueño rico de Página 12 Pobre. La presentación porteña no podía ser más elegante. En la feria del libro era el escándalo del grupo de Octubre, con la presencia de un crédito de Sunchales, Adrián Noriega, y el ínclito Alejandro Apo, quien además compartió el prólogo con Felipe Piña. Aquí vemos a dos intelectuales argentinos debatiendo sobre los relatos y aforismos desde el alma. Tanto Apo como Piña son habituales en Antiltrad. Presentes en charlas, tanto presenciales como a través del canal de YouTube del sindicato, que es un canal muy profesional, con pocas vistas, pero toda la tecnología, no como yo, por donde pasan habitualmente casi todo el elenco estable de analistas políticos, Gustavo Marangoni, Alejandro Bercovich, Raúl Timerman, Sergio Chousa, Nahuel Sosa, entre otros, ¿no? Que van a dar charlas allá habitualmente. Por supuesto que es muy valiosa la obra cultural de un sindicato para sus afiliados, nadie lo negaría. Lo que suena un poco desprolijo es que tanta bonanza sea contemporánea al desmantelamiento del sistema lácteo argentino. Mientras Sancor no paraba de echar trabajadores y cerrar plantas, a Tilra esponsoraba a boxeadores como Maravilla Martínez y a Marcos Chino Maidana, porque el boxeo es uno de los caprichos más arraigados en el Etting. Además, claro, del patrocinio de Atlético de Rafael, Aquilmes y Colón de Santa Fe. Según Etting, es para dar visibilidad al sindicato que cerró el poliaportivo en Sunchales para que funcione una discoteca con shows de La Mancha de Rolando, Dividido, Luciano Pereira, Fito Paez. También, hay que decirlo, Atilra construyó un centro de salud de excelente nivel en Sunchales que tiene además una gran atención no solo en pacientes oncológicos, especialmente en ellos, sino también en cardiología, tienen arreglos con la fundación de Manes y todo tiene una trampita. De todo el país, los enfermos deben ir hasta Sunchales para el tratamiento. No hay estos centros en otros lugares donde también hay muchos afiliados a Atilra. O sea, es Mahoma y es la montaña. En enero del 20, mientras los shows se sucedían en Sunchales, Sancor, que había llegado a procesar 6 millones de litros de leche por día, tocaba su piso con 300 mil litros diarios. Se desprendía de dos vehículos, tres inmuebles rurales para pagar las deudas municipales. ¿Qué solución se encontró entonces? A ver, pensar. Sí, el Estado presenta. Así, en noviembre del 21 aparece un compromiso para una reactivación definitiva y sustentable de Sancor. Así le presentaron. Un documento firmado por el Ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfa, el Ministro de Trabajo Claudio Moroni, el Presidente del Banco de Naciones Eduardo Hecker, que ahora anda con unos problemas por seguros, el Secretario General del Gremio Héctor Etín Ponce, el Presidente de Sancor José Pablo Gastaldi y los interesadísimos o desinteresadísimos ciudadanos argentinos José Urtubey de Celulosa Argentina y Marcelo Figueiras de Laboratorios Richmond. Te la hago corta porque hasta yo me cansé. Los privados buscan un fideicomiso para salvar la empresa. ¿Qué significa? Que el Estado pondría los créditos, los empresarios sin experiencia láctea, sin poner un peso, se quedaban con la administración de la empresa y el sindicato iba a auditar todo. Después la empresa tendría que vender activos, ¿no? Para capitalizar el fideicomiso. Los socios de los socios de Sancor que vayan a ver la mancha de Rolando. Pero pasaba el tiempo, la leche se iba agriando, no pasaba nada. Al grupo de empresarios se le sumó Gonzalo Escaglione del Grupo Televisión Litoral y la Capital Multimedios porque siempre quisieron estar bien blindados mediáticamente. Leandro Salvatierra y Diego Feser que son abogados conocidos en Rosario, conocidos no muy bien en Rosario. Y Jorge Estevez que es el único empresario lechero del grupo además que tiene cuestionabilidad una considerable reputación en el sector. Además, cada vez quedaba más claro que los empresarios no pondrían un peso y que en el caso de que el fondo fiduciario funcionase, dejaría a 899 de los 1.523 empleados sin trabajo. Curiosamente, Atilra se mostraba muy interesado en que la situación prosperara y no le comunicaba a sus afiliados que más de la mitad iba a quedar afuera. ¿Por qué? Porque el plan y acá queríamos llegar de Letín Ponce es quedarse con Santa. Que el Estado la sané, achicarla todo lo posible, que los empresarios amigos la compren y hacer todos juntos un hermoso negocio. Lo dijo incluso públicamente. Así es que se entiende el nivel de locura que hay en los bloqueos de las plantas. Las imágenes conseguidas por Elia Terry inundaron los noticieros. Mira. Estoy en Sunchales, son las 6 de la mañana de este viernes 20 de octubre. Así se empiezan a tirar los primeros litros de leche que tiene que descartar Sancor en medio de una medida de fuerza promovida por Atilra, por el gremio lechero que tiene bloqueadas todas las plantas, todos los centros de distribución. Así se tiran 100.000 litros de leche que no se pueden procesar. Está colapsado el sistema de recibo de la empresa que están colapsados los tanques en los silos de leche y bueno, se empieza a descarte de materia prima del cual se vino advirtiendo sobre el cual se le dijo ayer al gobierno para que se diga una conciliación obligatoria que no se lo viste. por supuesto el país se preguntó ¿por qué tiran esa leche? ¿por qué no la donan? Bueno, porque por la medida gremial la leche ya estaba podrida. El sitio especializado en temas agropecuarios bichos de campo bautizó al grupo de Tim Ponce los Milky Landers por la falta total de escrúpulos al utilizar métodos de apriete contra los propios trabajadores que quieren concurrir a los lugares de trabajo porque muchos no están de acuerdo con las desmedidas medidas de fuerza. Muchos de ellos creen que a Tilra no los está defendiendo sino persiguiendo su objetivo de quedarse con la empresa. De hecho, el Tilra dijo claramente unos días antes de las elecciones en las que el gremio jugó decididamente para masa como la última posibilidad de salvación del fideicomiso que ya había perdido a parte de sus integrantes. Tanto apoyaron a masa que no solo hicieron publicidad en su canal de YouTube oficial como vemos sino que además hubo un emocionado abrazo entre Tim y Sergio Massa cerca del fin de la campaña el 7 de noviembre cuando Massa fue a Sunchales acompañado por Perotti además que siempre estuvo muy interesado en el tema del fideicomiso. ¡Vamos! ¡Sergio querido! ¡A ti no está contigo! ¡Sergio querido! ¡A ti no está contigo! ¡Sergio querido! ¡A ti no está contigo! ¡Sergio querido! Atil está contigo Me voy con Rafaela Vamos a hacer una foto todos juntos Que lindo Que lindo, que amor Fue en esos días antes del balotaje Que Ponce dijo muy clarito Muy de cuerpo gentil En el centro de estudios de Atil En la ruta del 34 Que quería fundir Sancor Para que la compren sus amigos empresarios La información fue publicada Por bichos de campo Nadie la desmitió Una de las estrategias Que usan los Milky Blinders Para atemorizar a su gente Es decirle que la situación de Sancor Es mucho peor de lo que en realidad está Dicen que la deuda de Sancor Es de 300 millones de dólares Cuando en realidad es de 40 Y eso que aún Venezuela debe 19 millones de dólares Les quieren hacer creer a sus afiliados Les quieren hacer creer a sus afiliados Que con un pequeño golpe Pueden empujar a la empresa al vacío Y así quedársela No es cierto Pero si así lo fuera Lo que no dicen Es que esa empresa caída en el vacío No los contemplaría Y ellos también caerían Sí El sindicato usa a sus trabajadores Para quebrar la empresa madre Y poder comprarla Y si eso llegase a ocurrir Sus trabajadores se quedarían afuera Es cierto Mientras tanto El accional cultural de Artilra Es maravilloso Que venga la bancha de Rolando Estos son los depósitos de Sancor Para alimentar cualquier comida Es un rayado Sancor Hijo legítimo Del mejor rellánito argentino Desde el 17 de octubre pasado Recomenzaron los bloqueos Y los paros salvajes Por Whatsapp En un mensaje que después fue borrado Artilra le dijo a sus trabajadores Que hay demandas penales Contra los directivos de la empresa Es mentira Pero no importa Ofrecen 100.000 pesos semanales A quien no vaya a trabajar Pero no dicen De dónde sale el dinero Quizás De los empresarios Del fideicomiso Sale el dinero Vaya uno a saber Y agregan textual A las y los dudosos Que se vayan a la mierda Esos 100.000 pesos semanales A quienes no fueran a trabajar Se convirtieron después En 150.000 Después en 200.000 Nunca nadie explicó De dónde salía esa plata En diciembre Con la conciliación obligatoria Ya hecha por el nuevo gobierno Sancor informó Que había perdido Más de 4.500 millones De pesos Sin contar 3.000 litros De leche chocolatada Que se echaron a perder Finalmente Las medidas de fuerza Se fueron deshilachando Muchos trabajadores A pesar de ser amenazados Personalmente Incluso físicamente O con llamadas Que les advierten Que se quedarán Sin la cobertura Del centro de salud Ellos O sus familiares Que estén en tratamiento Porque saben Que familiares Están en tratamiento Y por eso llaman Y se lo dicen Así Decidieron Muchos trabajadores Ir a trabajar Muchos creen Sinceramente La posibilidad De que la posibilidad De desanear La empresa Sea cierta Y que Quieren aportar Su esfuerzo Ven además Que la empresa Cumplió Con el pago De aguinaldos Y con la paritaria Aunque se les hace difícil Porque todavía Hay deudas Y el programa Es incierto Hay gente Que ha sufrido Mucho Que viene Cobrando mal Que ha pasado Una fiesta Con poco dinero Y entonces Llega otro mensaje Por whatsapp Lo voy a leer Compañeros Les pasamos a comunicar Que esta semana Va a haber una ayuda Económica De 200 mil pesos Para la gente Que siga con las asambleas Y para los compañeros Que recibieron la ayuda Solidaria Del resto de los compañeros De las otras industrias Lácteas Y abandonaron la medida Se les estará descontando La ayuda solidaria Que recibieron en su momento Si Les sacan el dinero Que les dieron Por no ir a trabajar El trabajo Está normalizado Ya en todas las sedes Menos en Sunchales La capital Del reino de Timponce Que está con presencia Policial Para Que quienes Quieran trabajar Puedan hacerlo Esto fue una decisión Del nuevo gobierno Aún así Aparecieron Actos de sabotaje Dentro de la planta Elida Thierry Periodista especializada En la industria Láctea Quizá la persona Que más sabe Sobre este tema Y que fue fundamental Para la elaboración De teletrabajo Gracias Elida No duda en calificar A estos días de Sancor Como un escándalo En la historia laboral Argentina Había una vez Una vaca Que trabajo No encontraba Quería ser bailarina Pero el cuerpo No le daba Después quiso cuidar Niños Más le sobraba Cariño Al final Quiso intentar Trabajar en un bazar Y muy triste Se sentía Por tener Tan mala suerte Hasta que endulzó Su vida Comiendo dulce De leche Y fue así Que descubrió Su vocación Verdadera Y entonces Se transformó En una vaca Dulcera Y bien amigos Otro domingo Que pasamos juntos Como ustedes saben Los domingos a la mañana Hablo de algunas cosas Que estuve viendo Durante la semana La semana pasada Por ejemplo Gracias por la enorme Repercusión Que tuvo En todo el país Y especialmente En Mar del Plata El patrón del mar Esta semana Hablamos de Santa Fe Seguiremos hablando Porque hay gente Interesante en todo el país Como pueden ver Si no la vieron Los invito a ver la nota Y como saben Todos los viernes También Entrevistas La última de las entrevistas Al músico español Pancho Marona Que estuvo 40 años Mano derecha De Joaquín Sabina Y un día Joaquín Sabina Le mandó un mail Y le dijo Basta Bueno De eso y otras cosas más Hablen esa nota Ustedes ya saben De qué manera Se mantiene este canal Así que Hagan lo que puedan Que tengan buen domingo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!